¿Para que sea uno de los equipos que cae en azar? Supuestamente su caca en 2 No se Quien sabe más hermano No, no le hago más Aproximadamente si no vamos a ver caras la peló No, no, no Preguntale al Marco como nos cagaron a tiro al LPS Para abajo Estaban re esperando A mi justo como pasó esa secuencia que Mové un poquito que se desenchufan los auriculares en el iPhone ahora No se que onda No, nada Tampoco parece galpón No, nada No, nada Siempre que andamos por ahí estás libre eso Yo ya le hago el 2 marca de Axel Acá hay una mini con las balas no tengo que armar 5 Pero Otra mini Acá tiene una escala de legato A esta le dejo una SLR creo Tengo una SLR Si veo una M4 Y una Beryl ahí Si veo una M4 te demoré Si veo una M4 te demoré No voy a usar el capo Ya la última vez Mira, ¿tienes esa SLR por ahí? No, yo no Aquí hay una culata de M4 por el lado Yo no necesito No necesito todos los accesorios Servicio completo Y si viene el accesorio con la M4 es mejor todavía Ya estoy llegando Tengo un RAPI ampliado, no se si tengo rifle Tengo un RAPI ampliado de rifle Tengo un RAPI ampliado de rifle Voy Y paso hoy para la esquina porque no tengo auto Vamos, voy con Mo Dale ¿Tienes rifle? No Listo, vamonos Acá hay otro RAPI ampliado de rifle WTF Ah, de rifle dijiste Que boludo que soy Mira, no encontré Acá hay un almohadilla No, no Y no tengo chaleco tampoco, amigo Tengo uno por 3, Fargo ¿Viste un chaleco acá? Tengo alguno, no La verdad es un clave que estaba La que es una por 4 Fue que es el de M4 Yo por mi copamos esa colina Si quieres que esté en Chicago Y si, estaría bien El único que puede llegar de ahí es ¿Cómo se hizo? 19 ¿Está bloteado o qué anda? No se ve nada ¿No? No, no Está a la por 4, Marco Está a la puerta realizo Yo tengo 40, 60 Ah, pido la colina Chicos, le tiro acá Una gasolina No, la bala del 5 no No, la bala del 5 no ¿Quiere que quedan heal? 3 kit No, no, ese ya tengo una banda de bala del 5 yo No, no, ese ya tengo una banda de bala del 5 yo Le hiciste un agarre, no hay no Pará, 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 pará No lleva, no lleva No lleva la negativa esta Uno cerca, acá nomás Tiene TZ Dale, hay que volar el que está contigo Hay que volar el que está contigo Venga, chico, ya Tengo dos, tengo dos Venga, chico Buena ¿Dónde quedó? Uh, buenísimo Guarda, 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 guarda Oh, esto para rematarlos se tiraron, bolado Tiene esta auto, Axel Casi no queda el otro, se están yendo, se están yendo, pido Se van a ir Se van a ir Bajando, bajando, bajando ¿Dónde están? ¿Dónde están? Marquen ¿El punto naranja? Uno vino por acá Pero hay una heal El otro está en tiro ahí Chicos, jueguen ustedes, jueguen ustedes tres Jueguen ustedes tres, yo voy a asegurar posición Está bien Está ahí el otro un tiro Y el otro se abrió por izquierda, quedó la izquierda ¿Qué puede ser? Remate uno Y por ahí, vi por ahí Que uno se abrió por ahí, para izquierda Parás por ahí Digo las dos kills ¿Humo ahí? ¿Humo ahí? Si, es que el otro se convierte en esa roca para subir Abajo tuyo tiene gente Abajo tuyo tiene gente Chicos, miran la zona, atentos Yo también estoy mirando ¿Qué zona tenemos? Uh, 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 uh Por eso yo me quedé acá Bueno, aguito, bueno, aguito ¿Salió un buggy? Le pinchaste rueda Le pegué una Aquí el otro Venga, venga, venga ¿Cómo van los tres? El del buggy se está yendo No, 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 aquí el del auto El del buggy se fue Ok, el otro Listo, uno ya conmigo Vamos Rematenlo y uno que venga conmigo O dos que vengan conmigo, no sé ¿Cuál es el que está? ¿El del buggy? Eh, entre medio de las casas No, un auto, un auto El buggy se movió No sé si iba a haber frenado a curar No creerme Listo, vuelven a hacer ya Tiene que estar acá al lado de este auto, Nietz Te armate ahí, guacho Listo, me abuelo con el auto Voy a ver si viene a mi cuatro Uy, estaba re lejos Guarda que capaz de estar otro ahí Tiro acá conmigo Tiro acá conmigo Tiro acá conmigo Mucho, 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 mucho Yo tiro lejos de mi auto, Nietz ¿Lo noquearon? ¿Lo noquearon? ¿Campaz que puedo...? Ruego una kill acá Está regalado acá, chicos Venga, venga, rápido Ya se lo noquearon y todo Ya se lo noquearon y todo Se están yendo para ahí, creo Me llevo el buggy Me llevo el buggy Hay gente acá Mueven, van, mueven, van Mueven, van Le pido dos tiros Le acomodó Viene, viene Es el auto, rápido Sí, 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 mal Lo acomodaron, lo acomodaron, miró Mal, lo acomodaron los dos Tiro acá Chico, después Después tenemos toda la zona para jugar acá Toda, toda, toda la zona tenemos para jugar Chico, pero miren acá, boludo Que no me llevo el ching Sí, yo estoy viendo ahí, que me lleven ahí No tengo gran vista, pero estoy viendo todo Estoy clavado ahí Mirá, moto, moto, moto Marco, viene, viene, viene para la negativa Sí ¿No quiere? Es uno menos No, de vuelta No, de vuelta Nos va a cagar ese, nos va a molestar Sí, amigo De ropa blanca, una momia Llevo a las casas ¿Llevo a las casas? Sí, está yendo a las casas En las casas, en el hueco Ah, qué, qué, qué Qué, qué, qué Sí, 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 sí Hay que pinchar en la moto Ah, no se puede Sí, se puede, buscándole el ángulo Vienen un Buyu conmigo Un Buyu conmigo Un Buyu conmigo Les tiro de esto Que vale, Skippy Y otro auto más, y otro auto más Fuera, fuera, cabrón Bueno, voy a tomar otra Le están tirando, van a robar el kill De izquierda también me tiraron Quiero matar al último Chicos, miren ¿Se acuerdan que acá hay una negativa re piola Para jugar? En azul, en azul En azul Sí, sí, sí Que es la que una vez nos encerraron Una o dos veces nos encerraron Los futbolistas, ¿se acuerdan? Eh... Krim no lo sé Acuerdo, sí Ah, Krim también Escuchá, eh... Ahí podemos meter dos autos Y ya hacemos tremenda cobertura, amigo Dos camionetas de estas Ya somos nosotros Y en EF creo que es El de allá Y en EF el de acá 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 En EF creo que es Cuidado Allá al lado Nitsu Los dos Atentos para venir en auto conmigo Vienen, vienen, vienen Miren, vienen ¿Lo viste? Sí, sí, sí Bueno listo Nitsu vení conmigo La camioneta Tengo que holtear... Tengo que holtear acá 19, amigo Yo, yo, Axel, yo ¿Dónde? ¿Qué querés? ¿Cuándo? Sí, yo con Axel En azul Con una camioneta Con una camioneta Te ponés de cobertura Pará, pará Mirá Cerrado, mirá Cerrado Acopa rápido Era una moto, amigo Era una moto Era una moto las casas, amigo Vamos a entrar a la... Amigo, rompamos las casas Vengan, vengan, vengan Sí, sí Mirá, amigo Era una moto Y los 19 son menos Acá hay gente Hay que alejarse de ahí, chicos Rompamos Dicho, amigo Te paso acá Cuidado, 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 cuidado Choquen, choquen, choquen Encima la moto ya no está, me parece Sí, está, 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 lo han matado Atento, Marco, Marco, Marco Chocan, eh, chocó a otro equipo Llego a otro auto, llevo a otro auto Los volé a los del otro auto Tienen que llegar, chicos Lo vi, lo vi, lo vi Lo tiró del auto del lado ¿Lo mataron? ¿Lo mataron el del auto? ¿Lo mataron? No, 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 no Ahí está, ahí está Ahí está Lo vi, salió Lo detonó, chill Lo tiró del auto Lo detené, lo detené, lo detené Lo detené Lo detené Curalo, que yo le tiro de esto Murió, murió Lo rematamos, lo rematamos, lo rematamos Estoy con Axel Listo Los cagaron a tiro, boludo Murilovski murió Murilovski murió Murilovski murió Eh, eh, NTK murió Tenemos que despejar, guacho Amigo, podemos mirar 19 import Podemos sacar kills Chicos, tenemos que despejar a estos No, no, coso 19 import No, no, lo vi NF, amigo Lo al lado Yo tengo dos detas todavía ¿Qué casa? Hay que hacer humo En esta casa En esta casa Tiro detas arriba Estoy haciendo humo, tiro en detas Voy a tirar en el cuartito Ay, no se puede tirar en el cuartito Ay, no se puede tirar en el cuartito ¡Vame acá! Murió, murió, murió Buenísimo, buenísimo Buenísimo Ay, estaba duro abajo Lo rato Piqueo las Eto A ver una banda Toma, toma Toma, toma Por ahí hay gente, eh Acá hay una caja también, chicos Vengan a la lutea Vení, allá la Vení, allá la Vení que yo tengo una banda Tiro, eh Voy a tratar de mirar 19is Tienen que estar en medio de la nada Hay una Eto No están mueriendo personas Acá hay una Eto Arriba, entre 100 hay gente Ah, que están de pie, están de pie No tengo un pase, boludo Ahí voy Tiene un kit acá No, que eso es tan mole, no ¿Qué mierda está entrando? Otra mía ¿Cuánto? 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 No hay un auto Sí, tengo Pero está muy lejos Ahí hay otro Hay uno caminando ahí Lo vi Atrás del auto Mirado, del mirado hay uno Sí Sí, el malo a la derecha Lo cae de tiro Ahí hay otro Hay otro a la izquierda Me traba una pata a la izquierda Ahí salió Aquí, acá Queda el de la izquierda Queda el de la pierna El que dijo Sí, sí Detona Dale, detone que yo clavo Mira, yo clavo Mira, dale No, no, pero quedan Está en la roca ahí Sí, sí, sí Pero tiene una negativa igual, eh No, tiene una negativa No, tiene una negativa No gasten Un poquito más Uno, uno que se quede Uno que se quede jugando el otro Tranqui, chicos Ojo ahí, eh Ojo ahí que había gente por ahí, eh Sí, tienen que bajarlos de ahí Voy a mirar yo ¿Juegas bien en el techo, Marco? Yo subí hoy Si querés subir ahora, probá Yo hoy subí Y ya está Estoy bien, estoy bien O sea, me molesta este Ojo allá arriba, chicos Está en zona eso Está en zona, ojo Sí, se asó mal y ahí me puede volar Todo está en zona, todo Todo eso está todo en zona Están tirando full derecha Los de ahí arriba están tirando Los de ahí arriba están tirando Se asó mal Los enemigos atrás Tienen que entrar Sí, tienen que entrar Sí, tienen que entrar Sí, tienen que entrar Si, no, no La coptaron ahí Dos Lo están curando Lo están curando donde se marqué, eh A uno Cuidado murió por zona murió por zona el de ahí murió está noqueado ahí chicos mira noqueado el otro bajó más por ahí o por ahí casi lo mató lo mataste probé una kill noqueé en el humo ese hay otro más noqueado murió murió nos remataron noquearon ahí metas son una banda menos murió Abdul chicos copemos ahí copemos ahí antes que no empiecen a copar dale 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 listo listo uno noqueado listo queda uno uno noqueado uno noqueado uno noqueado y uno vivo de frente de frente de frente tiene que estar levantando uno noqueado y uno vivo no 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 está ahí chico está ahí 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 guacho eso vieja si sabe si sabe rey ven ahí la info de la casa amigo que había uno bien guacho muy bueno bien amigo no vamos a tirar todo el mundo aquí culián si no 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 Gracias.